Por suerte hace varios años que trabajo fuera del vandalismo, hace un montón, pedimos permiso y está re bueno, la gente lo valora, la experiencia en Pueblo Diamante fue hermosa, los vecinos fueron los más amorosos de todo, me regalaron de todo, la gente se pone muy feliz, pintar en la calle es una experiencia única y saca el arte también de los círculos tan cerrados y elitistas que se maneja siempre en las galerías. Así que es arte gratis para todos y está muy bueno, es también una herramienta de comunicación masiva porque eso lo ve todo el mundo de todo tipo de edades y ideologías, así que la verdad que es una gran responsabilidad pero una experiencia hermosa. He pintado por Mendoza Capital y hace unos meses estuve pintando en Buenos Aires un edificio de casi tres pisos, así que muy contenta de que mi trabajo ya se vaya siendo conocido nacionalmente. Yo siempre para los murales tengo en cuenta el contexto, porque como hablábamos esto está puesto en la calle para los vecinos, este mural está en Mitre y Chaco que queda a media cuadra de la cárcel. Entonces bueno, nada, siendo que es un barrio con algunas historias, lo que quise decir fue como, puse un perro y un niño porque dentro de cualquier contexto creo que son como los guardianes y la luz de todo. Hay un barrio como villa o marginal detrás, bueno como para representar justamente esa ambigüedad de luz y oscuridad, de amor inclusive en todo tipo de contexto. ¡Suscríbete al canal!